Roma es la última película realizada por Alfonso Cuarón, en la cual retrata la vida de Cleo como trabajadora del hogar en una familia de clase media alta de la Ciudad de México situada en la década de los 70. En una obra personalísima del director mexicano el contraste entre clases sociales queda mostrado claramente, lo cual ha generado un importante debate pues es una realidad aún vigente en México. Se trata pues de un trabajo excepcional que nos interpela radicalmente como espectadores y al mismo tiempo nos deja la responsabilidad de interpretarlo. ¡Gracias! Música La película tiene tal calidad estética que exhibe de manera formidable la forma en que la explotación y las violencias en el trabajo doméstico se han normalizado en México, es decir, la denuncia social está presente en la cinta, sin embargo quienes buscan un señalamiento explícito y revolucionario definitivamente no lo encuentran y quienes solo rescatan una dimensión afectiva en la relación de subordinación entre patrona y empleada solo exhiben estar en una burbuja de privilegio. ¿Qué haces ahí parada? ¡Tú tienes algo mejor que hacer! ¡Lárgate! Si bien se retrata una sincera relación afectiva, no se deja demostrar la desconexión real entre las dos partes, lo artificial y lo jerárquico de ese cariño. En efecto, hay quienes conciben ese tipo de relación como algo normal y son quienes terminan expuestos. Cleo vive en una casa que no es la suya y recibe órdenes por parte de una familia que tampoco es la suya. Ella más bien vive para servir, a pesar de que todo esto se encuadre dentro de una relación entrañable. Es una virtud de la cinta que haya quienes no detectaron un elemento de dominación ante el ¡Te quiero! ¡Tráeme un licuado! La explotación disfrazada de un buen trato que muestra Roma no es algo del pasado, aunque haya personas que así lo crean. La historia de vida de la protagonista está determinada por la herencia de la colonización, que todavía divide a la sociedad mexicana a través del lenguaje, cultura y clase, que paradójicamente nos une de manera inexorable. Cleo se encuentra entre esos millones de mujeres que sufren una discriminación interseccional, es decir, aquella que deriva de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras de poder. Su condición de vulnerabilidad proviene de su condición misma de mujer, que es la que la sitúa en una subordinación estructural, a la que hay que sumar su condición de indígena y su pobreza. Entre líneas, encontramos que la mezcla de injusticias, discriminación, pobreza e ignorancia respecto a los servicios de salud sexual y reproductiva es central y una realidad constante en nuestro país. Lo que vive Cleo es parte de una vulneración sistemática de derechos que experimentan las mujeres de su condición, que no tienen el poder social, político o económico para tomar sus decisiones sobre sus vidas, sus cuerpos y su sexualidad. Estamos entonces ante una película que nos pone a hablar, que nos hace establecer nuestras posturas, que nos hace definirnos ante la realidad. Y eso es uno de sus enormes logros. La gente opina y ahí descubrimos quién es quien más allá de las máscaras que puede tener un discurso cuidado. En este sentido, cuenta de bella manera una historia y deja la responsabilidad de interpretarla a cada uno. Ahí se encuentran diversas aristas de la vida y la lectura política ideológica, se cuenta, no se impone al espectador. Sin embargo, y hay que decirlo, quien haya visto una película redentora de conciencias, complaciente para mal o para bien, o una entrañable historia de amor, no prestó la debida atención a las reiteradas violencias claramente retratadas. Que belleza la que tú presentas bajo ese traje, que belleza mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te mande, que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista, ya deja de pensar que mejor es que mejor vista, ya deja las revistas lo que tu vida controla.